Bueno, creo que Honduras lo que necesita son noticias de apertura de más inversión, sobre todo en el tema del campo de manufactura, porque genera mucho empleo y es lo que necesita el país y lógico viene a consecuencia de la inversión y el empleo, transformación y las exportaciones, que es lo que necesita Honduras. Hay mucho campo, hay que revisar las estrategias y apoyar más ese sector importante de la economía. Honduras ha perdido competitividad en algunos segmentos de la maquila, creo que la maquila textil de lo que son prendas de confección han emigrado a otros países, pero Honduras también se ha fortalecido en lo que es los procesos de la hilaza, fabricación de telas. Honduras es un importante referente en el mundo y debe de seguirse apoyando a ese rubro. Es un esfuerzo no solo del sector privado, sino que ha acompañado como una iniciativa, como una prioridad del país, porque esas inversiones se asientan, se afincan en Honduras y es una responsabilidad de todos. El Estado, lógico, es el máximo rector y el sector privado lo que viene atrás es invirtiendo, arriesgando y sumando. Bueno, licenciado, ¿se podría llegar al límite que le paguen con una máquina, si lo han dicho los del sindicato? Creo que no, no es correcto. Hay una ley del trabajo en nuestro país y debe respetarse absolutamente todos los derechos que tiene un trabajador de coca ley. Estamos viendo que hay un déficit, estamos importando más que lo que estamos exportando, estamos exportando más personas de las que estamos nosotros recibiendo inversión para generar empleo y lo que estamos exportando más son bienes terminados de consumo y estamos exportando menos bienes transformados que formen parte de nuestra oferta exportable del país. El tema político es esencial para el clima de inversión. Gracias. 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 Gracias.